El mito de la proteína de suero. Un vídeo más sobre los batidos de proteína. No puede ser, no puede ser que esté haciendo esto otra vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esta mañana un amigo me dijo que su madre no se atrevía a tomar sus batidos de proteína porque decían que eran malos. Pero digo yo, ¿de dónde viene esa mala fama que tienen estos batidos? Y no es por el hecho en sí de tomarse un batido de proteína, porque sí que muchas personas han tomado, por ejemplo, los batidos de proteína de Meritene o de Herbalife. Y yo no voy a entrar en temas de calidad y de precio. Este no es el objetivo de este vídeo. No obstante, muchos han oído hablar de la proteína de suero. Pero lo que la mayoría de la gente no ha oído hablar son los efectos superiores que esta fuente de proteína puede tener en la síntesis de la proteína muscular, la recuperación, el control de peso y muchísimas otras cosas más. Sin mencionar que cuando se trata del contenido de aminoácidos esenciales, la digestibilidad, la relación proteína-caloría, la densidad de nutrientes y el contenido de leucina, esta proteína, la proteína de suero, está en un nivel superior, está en otra liga. Veamos qué beneficio nos aporta estos batidos de proteína de suero. Para empezar, esta proteína tiene la proporción más alta que existe de todas las proteínas de aminoácidos esenciales. Como he dicho más de 200.000 veces, los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas y por lo tanto brindan casi todos los beneficios que a menudo se atribuyen a las proteínas. Los aminoácidos esenciales son especialmente importantes ya que nuestro cuerpo no puede producirlos por sí solo y debemos obtenerlo a través de nuestra dieta, o sea, a través de los batidos. Por lo tanto, encontrar una fuente de proteína que tenga un perfil de proteínas completo con niveles adecuados de aminoácidos esenciales te dará la mejor inversión en términos de beneficio para la salud, especialmente cuando se trata de la síntesis de proteína muscular, la composición corporal y la recuperación post-entrenamiento o post-exercicio. Históricamente, la calidad de las proteínas se ha clasificado utilizando la puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad de las proteínas. La proteína de suero, ya sea aislado o concentrado, tiene el valor más alto que cualquier otro tipo de proteína ya que nos proporciona todos los aminoácidos requeridos en la dieta. La proteína de suero nos aporta más proteínas con menos calorías. Por ejemplo, 100 gramos de proteína de suero nos proporciona aproximadamente entre 80 y 90 gramos de proteína, dependiendo del tipo de proteína, y solo 82 calorías. Comparada, por ejemplo, con la proteína de soja, esta proteína de soja nos aporta más o menos la misma cantidad de proteína, pero la diferencia es que la proteína de soja se le denomina una proteína incompleta. ¿Por qué? Porque no contiene los valiosos aminoácidos esenciales que sí tiene la proteína de suero. Aparte, estos 100 gramos de la proteína de soja vienen acompañados de 321 calorías. Recordemos que la misma cantidad de proteína de suero son 80 calorías, o sea que la proteína de suero es ideal también para un plan de pérdida de peso. Además, la proteína de suero tiene la mayor concentración de leucina por gramo de cualquier otra fuente de proteína que existe. ¿Y qué es la leucina? Pues la leucina es el aminoácido más importante cuando se trata de la estimulación del crecimiento y la reparación muscular. La leucina es el rey de los aminoácidos y no solo por el impacto que tiene sobre la reparación y la recuperación de la masa muscular. Además, este aminoácido regula la producción de hormonas endocrinas anabólicas, aumenta la tasa de la síntesis de la proteína muscular, estimula la liberación de insulina, lo que mejora la absorción de otros aminoácidos, suprime la degradación de la proteína muscular. También modula la vía emetor, que es la vía de supervivencia celular que monitorea la disponibilidad de nutrientes, la energía celular y los niveles de oxígeno. De esta forma desencadena la hipertrofia muscular, que es el aumento y el crecimiento de las células musculares. ¿Y quién debería tomar esta maravilla? Todo el mundo. Tú que practicas deporte, por supuesto, pero también tú que no haces nada de desdicio. Pero además, cualquier persona, mayores, jóvenes o de mediana edad, no existe ninguna razón por la cual no le aportemos a nuestro cuerpo una proteína de máxima calidad como esta, como la proteína de suero. Espero y deseo que haya aportado un poco más de información sobre estos batidos. Como siempre digo, si necesitas ayuda con cualquier suplemento, con cualquier otra cosa, ya sabes dónde me pueden encontrar. Bueno, hasta aquí este vídeo. Y yo me pregunto, ¿será la última vez que haga un vídeo sobre la adiós de proteína? No lo tengo muy seguro. Venga, chao.